no no aguanta y regresa la no nomás menos puede regresar por favor que le den su madre tal en su madre no pero la vigente bueno vamos a dar comienzo al buque show de ruleta no sé yo lo visto solo unos clips ahí la chingada y no no sé ni qué pedo pero aprobaron aquí aquí no me sale la chingada así ya me sale dice interés porque la puerta y no más por favor que que es un contrato por qué son los niveles que pedo dos vidas aunque bueno esto sí lo entiendo yo he visto los vídeos de experimentos para él o yo así que no muerque roque burbuá cállate celular yo me dispararon me chingas a nivel de cárcel buenísima ahora le tengo que dar de huevo a ese perro adiós soy todo un maestro de los plomazos dispara ah no pues no le va a pasar nada dos no son dos buenas y tres malas ok mete las balas wey dale en su madre si son tres malas y dos buenas hay más probabilidad de que le toque un madrazo dale en su madre uh 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 a huevo a huevo si yo trabajaba ahí en ¿cómo se llama? man con wings yes nivel dos papu no va jajaja pensé que iba a estar más difícil pensé que iba a estar más difícil dos ítems ok este pedo ¿qué? un chesquito otro chesquito una buena y una mala ah la vida ¿esto para qué me sirve? hijo de su pinche madre no 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 aguanta wey regresala no no m*** no se puede regresar por favor wey que le den su madre dale en su madre dale en su madre no perro mira no me va a dar doble wey hijo de la madre van a quedar dos nada más este no lo ganamos dos che perro jaja se reconstruye ándale hey ¿por qué puro de esto? dame una lupa yo he visto que salió una lupa esta madre que no me jodas dos y dos wey no ¿qué andas haciendo? dale perro que valga madre esto dale chique su madre échalo otro chesco sí 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 súmetelo mira adiós perro ¿qué? ¿cómo? no si eran cuatro balas no ya me ch*** ya me ch*** ya me ch*** me empiné yo solo estoy muerto ave marí ¿qué es esto o qué? ah me revivió el cabrano ¿y ahora? ¿y ahora? ¿qué onda aquí? ¿ah otra vez? ¡otra perro! bienvenido de vuelta bienvenido de vuelta ah me quedo desde el segundo ah genial esta esta lupita yo sepa que sirve ya la he visto en un video una y una mhm pónselas perro huevos es para mí ¿verdad? ahora sí perro huevos sí yo no me diste a ir al perro ah ch*** si no tenía la cara ¿y ahora? los pinches cigarros ¿qué hacen? dos buenas y dos malas dos buenas y dos malas a ver si la checo y dis chisquito venga tu madre eso perro vámonos vámonos mi amigo despídete perro me saludos a dios miau qué andas ah chinga esas madres ¿pa' qué? ah cabrón ah perro mira ya te regresaste todas las vidas y no ya me diste maldito pero me la pelas wey yo aquí tengo con que recargarme doble cigarrito aquí va a estar más cabrón wey esta va a estar bien cabrón una tengo dos para regresarme voy a regresar una una vida ¿estás? pues si perro por favor wey tengo que darle ¿eh? ah cabrón a huevo oh genial va a dar una dos y se la va a dar no cabrón ya vali madres si wey lo sabía dame la lámpara dame la lámpara dame la lámpara dame la lámpara digo la lupa dame la lupa no wey la lupa tres y tres ok vámonos vamos a vivir tres 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 mijares tres tres mijares si quito dos si le disparo a este perro si le disparo o me disparo me puedo relajar la vida pero dale wey dale en su madre por favor esto cabrón buenísima lo sabía yo fui esotérico de morrillo ay perro y se va a echar el cigarro wey se la va a generar la vida ¿cuántas balas llevamos? llevamos dos si wey era la última uno dos van dos queda una está muy cabrón que me de a mí no creo que me de nada ni de pedo no me va a dar eso wey ya sabía ya salieron las tres cortas ya chingada su madre te llamabas perro mi tío era Rambo a huevo a huevo si 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 uu 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 era papá no mi amigo si yo era ministerial de morrillo no mi papá ronda final wey a chinga quien salió de la oscuridad no le estoy entendiendo ni madre wey no se en inglés a chinga esa madre para que? eh? como? ok ok 4 son 4 y esos rayos que? son 3 y 1 ok de cabrón es que se la doy me le va a dar me le va a dar me va a dar a tumbar 2 vidas pero luego si no soy yo mejor lo encarcelo el cabrón ya no puedo cancelarlo no wey me la mamee por favor que le truene que lo truene no wey ya me cargo a la chinga no wey soy un imbécil ¡No, perro! Me va a aplicar la doble. Ya sabía, güey. Ese era una buena. ¡Adiós! Y otra vez y me va a tocar a mí. ¡Órale, pues! ¿Tenemos cigarrito? 4 y 4, ok, perfecto. Yo, machón, cigarrito. Sí, machón, cigarrito. Ahí está. Vamos a utilizar la vista. Roja, a huevo. Vamos a ponerle, vamos a cortar. Verás, sí, perro. A Chihuahua, un baile. ¡Báñese perro! ¡Dele! ¡Eso, cabrón! ¡No, man! Me voy a envolir la pase. Pero, ¿ahora quién le toca? ¡Ah, güey! Se va a regresar la vida, cabrón. Todavía no hemos de ventaja todavía. No, ya, valió, madres. ¡Ojalá se dispare para... No, ya, valió, madre. Ese güey ya me va a disparar a mí. Mira. ¡Ah! ¡No, que no la corte! ¡Ole, mole, guacamole! ¡Ole! Pero, ¿por qué, güey? ¿Por qué hizo eso el idiota? Ah, ya vi por qué. La va a ver. Sigue la roja. La va a cortar. Y ya me chingué. ¡No, güey! ¡Qué pedo! ¿Qué está pasando? ¡Vamos, güey! ¡Yo tengo que ganar ya! ¿Qué? Ya van varias, ¿verdad? Ok, vamos a esposarlo al cabrón. Y vamos a ensumar a este güey. Yo lo hubiera cortado para que eran las dos. Sí, güey. Es que era un hecho. Si sigue esposado, le tengo que dar a la otra. Esa huevo. Huevo, ¿qué? ¿Sigo yo, güey? ¡Ya! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Esa es, güey. Esa es la última. Ya tiene la bala. ¡Imbécil! ¡No sé contar, güey! ¡Qué estúpido! ¡No, güey! ¡Ya la cagué! La bala que sigue es para él. ¡Truena! Esposas. Bebida. Una bajita. Una bajita. Tres y dos. Ok. Está bien, está bien, está bien. Y no. Este güey tiene lupa, güey. Ya me chingó este vato. Bestia, güey. ¿Qué hago? ¿Qué hago, güey? No, déjalo amarro al cabrón, güey. Sí, sí, sí. A él, a chingar su agua. ¡Dale, perro! ¡Págalo! ¡Hijo de la madre, güey! ¡Babuna! Es que no puede ser, güey. Es que si sale roja... Está muy cabrón que salga... Que salga doble... Doble verde, güey. O sea, no hay mucha probabilidad de que salga capaz de ese pedo. Si se lo suelta, ya chingamos. Ya ganamos. ¡Ah, huevo, güey! ¡No puede ser! La gané en mi primer intento, perro. ¿Ya se acabó el show, no? ¿Qué? ¿Qué sigue o qué? ¡No, ma! ¿Qué gané? ¿Qué? ¿Cómo lo abro? ¡Mira! ¡Billetito, papá! ¡Billetito! ¡No, ma! Me soy de primera vez que lo juego y gano. ¡No, hombre! ¡Soy una bestia, güey! ¡No, si yo jugaba ruleta de morrillo! ¡Mi abuelita me enseñaba! ¿Qué pedo? ¿Yo a qué? ¡Congratulations, manco! ¡No, ma! ¡No, la pasé a la primera! Bueno, o sea, prácticamente, ja. Bueno, si te gustó, suscríbete, déjame un like y nos vemos, perro. Bye, bye, bye.